Una vez instalado OpenBoard en nuestro ordenador ya podemos empezar a escribir o hacer trazos en la pantalla, como si estuviéramos haciéndolo con un marcador en una pizarra. La interfaz de OpenBoard es muy sencilla e intuitiva, una simple mirada a sus opciones debería permitirnos comprender rápidamente cómo funciona. El lápiz o la barra de estilo nos permite mostrar y ocultar la paleta de herramientas vinculadas al lápiz con el que podemos escribir, comentar, resaltar o dibujar cualquier contenido. Esta herramienta llamada herramientas básicas contienen los ajustes relacionados con el lápiz, la línea y el borrador y sus diferentes estilos. Las herramientas avanzadas nos permiten cambiar el fondo así como deshacer o rehacer cambios relacionados en el documento, también agregar o eliminar páginas entre otras opciones. El modo web nos permite utilizar el navegador web integrado al OpenBoard. En documentos podemos gestionar la organización de todos los archivos o documentos. El modo escritorio nos muestra el escritorio manteniendo las funcionalidades de OpenBoard. El botón OpenBoard nos proporciona acceso a la configuración de la herramienta y también para minimizar o salir de ella. Esta pestaña a la derecha es la biblioteca que nos permite organizar y acceder a nuestra biblioteca de sonidos, videos, imágenes, formas, animaciones, interactividades y aplicaciones de OpenBoard entre otras. Y por último pero no menos importante esta pestaña a la izquierda es el panel páginas que se utiliza para obtener una vista previa del contenido de cada página. También incluye varias opciones que nos permite cambiar rápidamente la organización de las páginas de nuestro documento. En los siguientes vídeos veremos con más detalles cada una de estas opciones.